Desde el paniente, es el cuarto rec Demian, Big Mike, la D mayúscula, desde el sur, Ciudad de México Alerta, Alerta, Alerta Roja, peligro en las ciudades Alerta Roja, sueños o realidades Alerta Roja, náufragos en debilidades Alerta Roja, seremos ganadores Las noches son tan frías y la violencia muy caliente La falta de valores ronda 24-7 Estoy desesperado de ver como cae mi gente Algunos ya matando y apenas con 17 Las cosas ya están mal desde el comienzo No confundan las cosas porque ni sabes el pedo Pistola en tu cabeza, los ojetes van en serio Mi barrio es inseguro, pero no más que el gobierno También estuve en cosas malas, ahora me arrepiento No quise verlo más de esa vida, salí corriendo Ayer corté el cartucho, fui un preso más de relleno La vida que yo quiero no estará en el pavimento Noches y días de inseguridad de cualquier ciudad Mentes perdidas, llenas de crueldad Asaltos, secuestros, son el pan de cada día Arrebatando sueños, viviendo en agonía Mentes destruidas por las adicciones Sin futuro, van vagando en plan de vacaciones Morros sintiéndose al pachino o al padrino La muerte los acecha en su camino Pagando viajes sin destino ¿Cierto? Esto es Mentes de Mentes Del estudio pa' la calle Y ya lo sabes Alerta, alerta, alerta roja Peligro en las ciudades Alerta roja Sueños o realidades Alerta roja Náufragos en debilidades Alerta roja Seremos ganadores Alerta roja Peligro en las ciudades Alerta roja Sueños o realidades Alerta roja Náfragos en debilidades Alerta roja Seremos ganadores Las luces parpadean tanto pares Alerta roja La educación primero, la patrulla va en tu contra El vecindario que haya, ninguno de ellos le importa Los vicio los dejé, le metí recio a la escritura Paseando por mis calles veo a mi gente agonizando Los vatos que topaba los mataron por malandros Alerta droga, los entierro, ahora su vida va de lado Cuando tú eres nadie no te salvan ni los santos Tengo millones y no en el banco Son las palabras se le dirigidas al blanco No fui el doctor que la familia imaginó El bolígrafo y papel en rapero me convirtió Es la realidad que me envuelve y hacerme fuerte Traigo un arsenal de rimas para darles muerte A las mierdas que no se atreven a hablar de frente Todo lo que me desean se los dejo a su puta suerte Alerta roja, peligro en las ciudades Alerta roja, sueños o realidades Alerta roja, náufragos en debilidades Alerta roja, seremos ganadores Alerta roja, peligro en las ciudades Alerta roja, sueños o realidades Alerta roja, náufragos en debilidades Alerta roja, seremos ganadores Alerta Roja